La Dinastía Te invitamos a bailar A ver si se acercan cinco pasitos más adelante Se van acercando ¡Vamos! Esto es La Dinastía Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color rojo Con todo mundo salió negrito también Un negrito que vivió veintiuna y media Y besó nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí con él A ese niño que en mis brazos lo tomé y le canté ¿Dónde vas carbón del ritmo? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la viñaña A la viñaña A la viña del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene Ella tiene Ella tiene Vemba grande Vemba grande Vemba grande Y yo soy mi cabezón Y así feo como somos Nos tenemos mucho amor Y yo soy mi cabezón Ya me ha dado seis negritos Y dos más que un vieran yo Para completar los ocho Y cantarte la canción Que dice a ti ¿Dónde vas carbón del ritmo? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la viñaña A la viñaña A la viñaña A la viñaña del Señor A la viñaña 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 del Señor Del Señor Yo me casé Con una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra de sabor A la viñaña A la viñaña A la viñaña A la viñaña del Señor Del Señor Ella me lava y me plancha Me cocina el alimento Por eso cantando digo A la viñaña A la viñaña A la viñaña A la viñaña del Señor Del Señor Del Señor Ya se ha formado el rumbo Los niños siguen llegando Leño estoy necesitando Leño estoy necesitando Más carbón para el jabón Y se acaba A la viñaña A la viñaña A la viñaña A la viñaña del Señor A la viñaña A la viñaña del Señor A la viñaña del Señor A la viñaña del Señor Y que rica Salsa Salsa A la viñaña del Señor